Prepárense Y este es otro éxito ¡Oye! ¡Botarray! ¡Sí, sí! Esta canción se la diga a todos los hombres malos Que van a volver ¡Lo solo! Con el rabo entre las piernas Díselo, y una luz Y una luz Yo te confié en mi vida y todo lo que tengo Todo lo mismo, la voz que yo no me arrepiento Tú me hiciste creer en tu amor pasajero No supiste valorar un amor argentero Hasta que no esperes que tú me engañabas Que con otra mujer de la mano tú te valerías más Nunca imaginé ser una mujer reaccionada Hace tiempo de ver que con esa mujer te besabas ¡Escúchalo bien! Con el rabo entre las piernas vas a volver A rogar por mi cariño, a besarme los pies Con el rabo entre las piernas me voy a ver Y de una sola patada yo te botaré Yo te botaré Oye, eres falso y mentiroso Aunque regreses a mí como el rabo entre las piernas No, ya no te voy a aceptar Créeme Olvídate de mí Créeme, mi amor Olvídate Yo te confío en mi vida y todo lo que tengo Tu dolor y por amor que yo no me arrepiento Tú quisiste creer en tu amor pasajero No supiste valorar como verdadero Hasta que no esperes que tú me engañabas Que con otra mujer de la mano tú te valerías más Nunca imaginé ser una mujer reaccionada Hasta que no esperes que tú me engañabas Escuchalo Como el rabo entre las piernas vas a volver A rogar por mi cariño, a besarme los pies Como el rabo entre las piernas me voy a ver Y de una sola patada yo te botaré Como el rabo entre las piernas vas a volver A rogar por mi cariño, a besarme los pies Como el rabo entre las piernas me voy a ver Y de una sola patada yo te botaré Yo te botaré ¡Oiganlo! ¡Oiganlo! ¡Lo último! ¡Y de una sola patada! ¡Somos Amaya! ¡Lo más reciente! Y con el rabo entre las piernas te voy a ver ¡Ojo! Y de botar las patadas ¡Ojo! ¡Sí! ¡Mala! ¡Fuera, fuera! ¡Somos Amaya para ti! ¡Lo veo, veo! ¡Lo veo! ¡Ja!